No, no es tu imaginación, ¿sabías que el galón de combustible ha subido más de 80 centavos en lo que va del año? Los datos oficiales indican que la gasolina superior ha subido 83 centavos y la regular hasta 62. El diésel es el que menos ha subido con 26 centavos. Un dato relevante es que El Salvador es netamente importador y los precios que utiliza de referencia son los de West Texas Intermediate o WBTI. Desde que inició el año el barril de crudo de WBTI ha subido cerca del 5.2%, ha fluctuado con leves bajas que no han incidido fuertemente en el precio al cierre del mes. El precio promedio en marzo fue de 81 dólares con 26 centavos, en febrero rondaba los 77 dólares. El precio del crudo está subiendo después de más ataques a refinerías rusas por parte de drones ucranianos. Asimismo, por el anuncio de Rusia de recortar su producción y exportaciones de petróleo en el segundo trimestre de 2024, en coordinación con algunos miembros de la UPET.